Desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, trabaja arduamente para fortalecer las competencias de las personas más vulnerables de la ciudad y así puedan mejorar sus ingresos económicos. Pero, ¿esto cómo se logra? Por eso estamos con la Secretaría de Inclusión Social, Isabel Cristina Cávid, que nos va a hablar un poco más de este proceso. Bienvenida, secretaria. Bueno, buenas tardes, Máfe, buenas tardes a todos los televidentes. ¿Cómo están? Realmente nuestra Escuela para la Inclusión es la herramienta que como secretaría tenemos para poder lograr que las personas desarrollen sus habilidades y destrezas que les permitan obtener empleabilidad y que puedan tener como temas de emprendimiento. En lo que va de este cuatrenio ya hemos logrado capacitar 1.465 personas. La escuela que hace, hace una especie de pruebas técnicas para la gente donde logra establecer cuáles son sus habilidades y en las que tendrían mejores opciones de empleabilidad. La escuela se nutre de las diferentes unidades que tiene la Secretaría de Inclusión para toda la población vulnerable. Entonces tenemos gente que viene remitida al programa de habitante de calle una vez termina su proceso de resocialización. Gente que termina el proceso en la unidad de niñez pero se quiere articular para no volver como a la vulneración de derechos en que estaba antes. Hablamos de adolescentes de 14 a los 16, 17 más o menos. Tenemos personas mayores que ya encuentran alguna vocación en la vida y desde allí vamos articulando el proceso. Los acompañamos y luego de emplearlos les hacemos seguimiento. Secretaria, ¿y qué tipos de destrezas se desarrollan en esta escuela y salen con alguna certificación o diploma? Bueno, realmente la escuela trabaja a través de cursos cortos porque pues es gente que necesita empezar a generar ingresos de manera rápida y que realmente la capacitación no es muy larga ni muy densa porque es como de potencializar la habilidad o la destreza que ya tienen. Bueno, secretaria, ¿cuáles son las empresas que se vinculan con la Secretaría para las escuelas de inclusión? Bueno, realmente cómo funciona la escuela. Nosotros buscamos al privado como Estado. El privado nos dice a nosotros qué empleos tiene disponibles o qué vacantes frecuentemente le rotan o se podrían llenar fácilmente con nuestros públicos. Tenemos empresas como CEMPED, AROS, de protocolos de eventos, de servicios, son muchas. Ellos articulan con nosotros y realmente cuando ya tienen pues como las disponibilidades de vacantes, nosotros miramos nuestro personal que está formado ya en la escuela, que lo tenemos certificado y de ellos les mandamos las hojas de vida para que ahí hagan el proceso selectivo de la persona que más se acomode al perfil que ellos tienen. Bueno, secretaria, digámosle a los televidentes qué requisitos se necesita para ser partícipes de esta escuela de inclusión. Bueno, mafe, son los más básicos. La cuenta de servicios públicos, la cédula de ciudadanía, el certificado del CISBEN porque deben estar CISBENizados, certificados de estudios y certificados laborales si los disponen. Claro que para mayor información ellos podrían dirigirse a nuestra sede de la Secretaría de Inclusión, que es en el sótano del edificio Plaza de la Libertad en el sector de La Alpujarra o en la sede de nuestra unidad de familia que es quien coordina la Escuela para la Inclusión que queda en Prado Centro. La Escuela para la Inclusión es un servicio de la Secretaría de Inclusión Social que puede ayudar a ser mejores ciudadanos, mejorar nuestra oferta laboral y abrir muchas puertas. Anímate a participar, porque el Consejo somos tú y yo. La Escuela para la Inclusión es un servicio de la Secretaría de Inclusión, que es un servicio de la